No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excelsior te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muero de calor. ¿Con razón estás transpirando como caballo? ¡Ay, Ruedonitos! ¡Es poco romántico! ¿Qué no te das cuenta? Todos menos tú saben que tienes una mujer joven, bella y ardiente. Te juro que no es cierto, mi amor. Te juro que no es cierto. Solo te tengo a ti. ¡Me estoy hablando de mí, imbécil! ¿Cómo está el caldo de gallina? El caldo de gallina está a seis soles, señores. ¿Y sin gallina cuánto cuesta? Mira que estoy visto nomás la rocha. ¿Sin gallina? Sí. Este, sin gallina, pues cinco soles, señores. ¿Cinco soles? Sí, sí, cinco soles. Oye, ¿y sin, este, sin papá? ¿Cómo sin papá, señor? Sí, señor. Permiso, no me hagas rocha, por favor. Ay, 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 sin papá, este, tres soles, señor. ¿Y sin...? ¿Se voy a chisnar ahí, sin aquí? Ya, pues, señor, muchas cosas. Es que estoy miso, paisano, no me hagas rocha, por favor. Ya, ya, un sol, señor. ¿Un sol? Un sol, sí. ¿Ya ves? ¿Me traes uno, pues, ya? Ya. Pero no me hagas rocha, por favor. No, no, no te preocupes, señor. ¡Sale un caldo y gallina de un sol, pues, de misión! ¡La manzanita, es que yo quería! Sí, le sape eso. Porque es que este hijueputa, ya me tenía la falta, este hijueputa. Ay, cómo es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La champó, si ya no tengo huevo, pues, antes más, por favor. ¿Pero qué? No te voy. Ay, jueputa. Hijo, hijo. Dime, dime. Un favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que me... ¿Qué? Me hagas... ¿Qué estás haciendo? Trabajando, mami. ¿Trabajando? ¿Trabajando, mamá? ¿Por qué estás trabajando? ¿En qué trabajas? ¿No has visto el primo? Tiene carro, departamento, terreno. Tiene todo, mami. Ya le pregunté su secreto. Vende coca en bolsita. Aquí ando coca en bolsita. ¿Estás seguro que es esa coca? Sí, mami. ¿Qué otra coca se vende? Es la única coca que se vende. Ahí está coca en bolsita. Es un negocio redondo, mamá. Por favor. No, no puede ser. Sí, más bien. Mira, mira. Acá tengo bolsitas. Siéntate para que me ayudes, por favor. Porque me faltan manos. Porque ya se me está acabando la mano ya. Ya, si está bien el negocio, entonces ya te ayudo. Sí, negocio redondo, mamá. Pa, ¿tú qué eres inteligente? ¿Me podrías ayudar con mi tarea? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el animal más inteligente? ¿El caballo o el burro? ¡Ah, pues el burro! ¿Por qué? Porque el caballo solamente sabe decir una vocal. En cambio, el burro sabe decir las cinco vocales. Gracias, papaburro. No puedes salir. ¡Déjame! ¡Hay coronavirus! ¡Suelta! ¡Quedate en casa! ¡Quiero salir a perrear! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. A ver, güey. ¡Chingate la cola! Ay, yo me la chingo cada rato. Ay, ya te la sabes. Esto sí me respeto, patrón. No, yo nunca lo he visto, por eso le digo que... No, yo nunca lo he visto, por eso le digo que...